Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, las 13 horas, un minuto, y es miércoles 3 de febrero del 2021, quienes profesamos la fe católica, es un día muy especial, bueno, ustedes, disculpen sinceramente que sí, disculpenme, disculpenme, sinceramente, uy, hombre, me diría Chelato, muy contento de estar con ustedes, te he compartido. Qué bueno, bienvenido, bienvenido a esta edición meridiana. Sustituyendo aquí a Ruth, vaya, que tengo una asignación. Valladares le estaba diciendo. Sí, no, yo le iba a decir Valladares. Ruth Muñoz. Le gusta pelear más. Un gusto saludarle, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, estimados, la verdad es que independientemente, las escrituras nos hablan, ¿no?, que María era la madre de Jesús, y ese trabajo tan valioso no se le asigna a cualquiera, la historia, pues, nos respalda, y si usted no profesa la fe católica, pues, igual es un momento para dejar que le rindamos honor a la patrona de Honduras, que a través, pues, de los años y de la historia nos ha dado muchísimas horas buenas y muchas alegrías. Así que inclinemos nuestro rostro y damos gracias, señor, por esta edición de Impacto BTV Meridiano. Este es un nuevo día que escribes, una nueva agenda noticiosa. Vamos de tu mano, por las familias nuevamente aquí representadas, en honor también hoy a el 274 hallazgo de Santa María de Suyapa. Señor, tú que, pues, has dado a ese poder, pues, a una madre de gestar vida, pues, que esta madre poderosa, milagrosa, interceda ante Jesús y que Él te lleve a ti las peticiones que tienen nuestros corazones. Independientemente del dolor, como lo hemos dicho, las inseguridades, los miedos, los temores que tengamos, sabemos que en esa intercesión, pues, se podrán hacer, pues, más livianas las cargas y podremos hacer más efectivos nuestros anhelos desde el fondo de nuestros corazones. Gracias, señor, por un día más, por cada uno de nuestros compañeros dentro y fuera de esta empresa. Apóyanos, asístenos y cuida de nuestro país. Todo esto lo recomendamos en las manos de esta madre de Santa María de Suyapa, la patrona de Honduras, de tu hijo Jesús. Amén y Amén. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera que aclama de enojo y devota implora, la santa ternura, la dulce infinita, piedad de tus ojos. Bien, gracias, Etel Lefer, estamos listos, entonces, ya con la noticia y a propósito de esta celebración del 274 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, Feligreses, están llegando a los alrededores de Suyapa a pedirle a la Virgen salud para todo el pueblo hondureño ante esta pandemia de COVID-19 que seguimos enfrentando. Dios está en todo lugar y el aprecio, el cariño que el pueblo hondureño le tenemos a la Virgencita de Suyapa, la fe que pregona en nosotros, pues eso se va a manifestar no solo en los templos, sino en donde esté. Y en todo lugar que estemos, ahí está con nosotros la Virgencita de Suyapa. Una de las cosas que yo siempre le he pedido es que me dé buenos hijos, que me dé sabiduría para conducirlos en la vida, educarlos, pedirle por siempre por la familia. Son tantas las cosas que tenemos que agradecerle a Dios, a nuestra Madre Santísima, porque ella intercede en nuestras necesidades ante el Padre Celestial. Entonces, la salud, la salud de nuestra familia, la salud, verdad, que a pesar de tanto estuvimos con esta pandemia rodeada en nuestra colonia, tantos hermanos fallecieron, pero Dios, nuestra familia, la mantuvo en pie, con salud. Y decirle a la Madre Santísima, pues muchas gracias por eso, gracias porque nos mantuvo siempre ahí firme, siempre orando nuestro rosario, verdad, nuestra Madre Santísima. Y es por eso el motivo, la causa y la razón es darle gracias a ella, verdad, que a través de ella, pues el Padre Celestial también nos bendice grandemente para uno de nosotros. Bueno, y es que también de estas historias de agradecimiento es donde se ha hecho historia y donde Honduras, pues sobresale también a nivel internacional. Pero ahora mismo vamos a establecer un contacto en vivo. Isaac Sandoval se encuentra desde la ermita en este momento también para actualizarnos cuál es el ambiente a esta hora de la tarde. Isaac, buenas tardes. Buenas tardes, Etel, buenas tardes a todos nuestros compañeros en los estudios principales de Impacto, BTV, El Poder de la Noticia. Nos encontramos a las afueras de la ermita, donde pues los pobladores de la aldea Suyapa han montado este altar. Hace pocos minutos acaba de terminar una misa, recordando que estas se han estado realizando de manera periódica y en diferentes horarios aquí a las afueras de la ermita, exactamente donde está este redondel, un pequeño parque que está pues ubicado al lado derecho de este templo. Hemos visto bastantes personas devotas que se han acercado y a realizar sus peticiones, algunas de ellas contando sus testimonios frente a este altar, tratando de pues llevar esta festividad de la mejor manera posible, tomando en cuenta todas las restricciones que hay. Muchas personas han venido desde lejos, como les mencionábamos, hace unos cinco minutos acaba de terminar esta misa, ya se han dispersado algunas de las personas también tomando en cuenta y teniendo presentes todas las medidas de bioseguridad, pero aquí han quedado algunos de los pobladores. ¿Ustedes de dónde vienen, señora? De aquí, de la Polonia, Nueva Ciudad. Siempre con la misma devoción, pese a las circunstancias, para venir pues a adorar a la Virgen de Suyapa. Sí, siempre con los mismos. ¿Algún milagro que le haya conseguido la Virgen o alguna petición que haya realizado a ella? Sí, varias peticiones que los haya realizado la Virgen de Suyapa. Por eso venimos todos los años. Yo vivo aquí cerca, cuando yo tengo la oportunidad siempre ven los domingos. Y usted como seguidora y fiel a la Virgen de Suyapa, ¿cómo se siente de que este año no se ha podido celebrar como años anteriores esta festividad tan importante para los hondureños? Pues fíjense que, principalmente, yo me siento un poco así. Hay diferencia bastante porque no podemos hacer lo que hemos hecho en otros años. Y dentro de sus principales peticiones en este año, en esta visita a la Virgen, ¿cuáles están? Bueno, yo estoy aquí pidiendo petición a la Virgen de Suyapa por salud. Sí. Salud. Salud, felicidad, paz, todo le pedimos a ella. Sí. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Blanca Sonia Mendoza. Yo vivo aquí en Tavisigalco. Bien, gracias. Este es parte de los testimonios de las personas que encontramos siempre que tenemos la oportunidad o que hemos estado con estas transmisiones visitando este altar que se ha montado en este sector al lado de la ermita. También vamos a movilizarnos un poco por acá para tratar de dialogar con más personas que se encuentran acá. ¿Usted desde dónde nos visita? Yo soy aquí de Suyapa. Aquí vivo, pero de Lloro, de Las Vegas, Victoria, Lloro. Allá vive mi familia y yo me vine aquí a vivir un tiempo. ¿Cómo se siente usted como feligrés y seguidor de la Virgen de Suyapa que esta celebración se ha vivido de esta manera tan atípica, sin personas y todas las festividades que normalmente se realizan en esta fecha tan importante? Pues yo me siento muy feliz por estar en este día tan especial para nosotros los hondureños y especialmente para los que vivimos aquí en Suyapa. Tenemos esa dicha de estar con nuestra Madrecita del Cielo aquí en esta tierra y agradecerle por todo su amor y su cariño que nos da. Y nosotros vamos a tratar de compartirlo con los demás y nos sentimos muy felices aquí. Perfecto. ¿Su nombre cuál es? Me repite. Mi nombre es Juan José Castro Velázquez. Bien, compañeros y a nuestros televidentes, este es parte del ambiente que hay en estos momentos aquí al lado de la ermita donde se ha montado este altar y pues se han hecho presentes feligreses de todas partes del país en un número bastante reducido, pero sí ha estado viniendo la gente, como ustedes pueden ver, a realizar sus plegarias, traer sus velas a este altar de la Virgen de Suyapa en la conmemoración del 274 aniversario del hallazgo. Este es lo que les podemos informar con imágenes de mi compañero Denis Velázquez. Si ustedes no tienen ninguna consulta, retornamos a los estudios principales. Autoridades de la Asociación de Funerarias se muestran alarmados por la falta de protocolos de bioseguridad que emplea Sinajer para la entrega de cuerpos fallecidos por COVID-19. Nuestro compañero Samuel Cuello está en vivo desde el sector norte del país para ampliarnos esta información. Adelante, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes compañeras y compañeros en el estudio en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV Meridiano a esta hora del día. Me encuentro con el licenciado Jesús Morán, él es el secretario a nivel nacional de la Asociación de Funerarias de Honduras. Una situación que se está viviendo actualmente es que ustedes están levantando personas fallecidas por COVID-19 en sus hogares. Me dice que son pocos, pero independientemente si por lo menos son dos o tres diarias. Usted nos brinda un poco más de información. Muy buenas tardes. Mire, no dos o tres diarias. Yo creo que de repente a nivel nacional podrían dar por ahí el número. En el mes de enero hubieron 1.203 personas fallecidas al 31 de enero por COVID-19. Yo calculo que más o menos el 3% de ese número fueron fallecimientos en casa. Pero hay algo importante que debemos de apuntar. Nosotros no hacemos levantamiento si no tenemos una certificación médica de causa de muerte. ¿De acuerdo? Sin esa certificación nosotros no podemos hacer. Ahí tiene que entrar Medicina Forense a hacer el levantamiento. ¿De acuerdo? Entiendo que hay un grupo de forenses de respuesta rápida, de SINAGER, que son los que hacen esa labor. Emiten el certificado médico de defunción. Y cuando tenemos esa información es que nosotros hacemos el levantamiento del cadáver. Ahora, hay un punto importante que yo sí quiero resaltar. Y es el mal manejo del protocolo de manejo de cadáveres que está haciendo el Estado en los hospitales públicos. ¿Qué está ocurriendo? No están realizando el protocolo de la manera correcta como está estipulado, que dice que el encargado de la morgue tiene que pedirle el ataúd a la funeraria, sanitizar el cuerpo, meterlo en una bolsa, sellarla, sanitizarla, colocar el cadáver dentro, cerrar el ataúd, flejillarlo y entregárselo a la funeraria. Bueno, con suma preocupación estamos viendo que en hospitales públicos y privados están entrando los familiares a sacar los cadáveres. Y ahí no vamos a parar la cadena de contagio. Decía un doctor de salud de Tensigalpa ayer en una respuesta a una entrevista que yo di a un medio el domingo, él decía que el cadáver no contagia. Si nosotros le decimos eso a la ciudadanía, ¿qué le estamos diciendo? ¿La estamos autorizando a que haga eso? La pregunta que yo tengo para esta persona es la siguiente. Si no se hizo el proceso de sanitización adecuadamente, ¿contagia o no contagia? El otro punto, si la familia se lleva el cuerpo a su casa y lo vela, los vapores queman el cuerpo cuando abren la bolsa, que están acumulados dentro de la bolsa, y la abre, ¿será que no contagia? Mire, yo creo que todavía tenemos muchas interrogantes que no están respondidas. Entonces, yo creo que lo que nos toca hacer en este momento es ser más responsables. Número uno, establecer horarios específicos de entrega de cadáveres durante el día, y que el fallecido sea que salga de la morgue de cualquier hospital, vaya directo al cementerio cuando es de COVID-19. Muchas gracias, licenciado Jesús Mora, con esta importante información que se desprende desde la zona norte del país, específicamente con los casos de COVID-19, que al momento de fallecer, prácticamente él mismo lo ha dicho, no se está haciendo el acompañamiento, no se sabe esos cadáveres hacia dónde van, y esto podría provocar más contagios en una de las zonas más afectadas del país. Con imágenes de Marco Villeda, a esta hora del día, yo regreso a los estudios principales. Gracias, Samuel, por esta información. Y el Colegio Médico de Honduras asegura que Honduras es uno de los países de América que más médicos está perdiendo por la pandemia, con ya 66 galenos fallecidos por el coronavirus. Ahorita llevamos contabilizados 66 colegas que han muerto producto del COVID-19, y la verdad es que esto, para el número de agremiados que tiene el Colegio Médico, es altísimo. Es más alto incluso que Perú, que lleva una cantidad enorme de muertos, y que Bolivia. Estamos mucho peor que esos países. ¿Somos el país que más médicos está perdiendo, doctora, con esta pandemia? Somos uno de los más altos en América Latina, en cuanto a muertes de profesionales sanitarios. Recuerden que en Perú llevan 273 muertos, pero ellos tienen una población médica que ya casi es de los 100.000 médicos en Perú, que están distribuidos en todas las zonas del territorio peruano. Por tanto, que nosotros hayamos perdido esa cantidad de médicos, nos colocan en una posición todavía peor que Perú, que tiene una cifra bastante alta de muertos. Y con estos 150.000 contagios en cifras oficiales y las proyecciones. Y siempre en temas relacionados a la salud, y específicamente con el tema del COVID-19, nuestra compañera Marí Borjas está en el triaje del Centro Cívico Gubernamental, ya que las atenciones se han incrementado. Escúche bien usted a 500 diarias de pacientes portadores de este mortal virus. Marí, vamos con usted para que nos dé este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, estoy ubicada en el triaje del Centro Cívico Gubernamental. Lamentablemente, los casos de COVID-19 continúan en incremento hasta 500 atenciones diarias, doctor. Sí, muy buenas tardes. Lamentablemente así es. Este es el hecho. Estamos atendiendo entre 350 a 500 personas que asisten aquí al triaje del Centro Cívico Gubernamental, entre ellas personas de 20 a 49 años, que son la más alta cantidad de personas que vienen al triaje. ¿La positividad, doctor? Estamos en una positividad de RT-PCR, que son los hisopados confirmatorios, de un 62% y pruebas rápidas de un 65%, en pruebas de hisopado por antígeno, en un 49%. Doctor, ¿cómo se ha visto la ofluencia de pacientes, el incremento durante estos últimos días? Los pacientes que están asistiendo al triaje, a los diferentes triajes de la capital, y en este en específico, ya están viniendo con una sintomatología más grave, por así decirlo. Los pacientes vienen ya con una dificultad respiratoria bastante marcada, con malestar en general, dolor de garganta, congestión nasal, fiebre o dolor de cabeza. Son los pacientes que estamos atendiendo al diario. Entre ellos las personas de la tercera edad, que son los pacientes que más asintomáticos están viniendo aquí al triaje. ¿Cuántos pacientes aproximadamente, doctor, llegan ya en un estado grave de salud a este triaje o a los triajes y tienen que ser referidos a los hospitales que ya están colapsadas las unidades? Sí, lamentablemente estamos refiriendo entre 7 a 15 pacientes diarios. Justamente la semana epidemiológica número 4, que fue la semana pasada, estábamos refiriendo hasta 15, 16 pacientes, lo cual desde el fin de semana ya los hospitales están colapsando, ya los hospitales están sin cupo, lo cual tenemos que esperar el cupo de este tipo de pacientes que vamos a referir hasta que ya le den de alta los pacientes recuperados en los diferentes hospitales o lamentablemente si llegase a haber un fallecido en el hospital por tener ya un COVID-19 ya bastante avanzado y ya en un estado bastante grave. ¿Crítica la situación del COVID en estos momentos? Bastante crítica, debido a que más del 50% de los pacientes que están viniendo aquí al triaje del centro cívico ya vienen con una sintomatología bastante marcada, como lo dije anteriormente, lo cual no era así el año pasado, en el 2020, ya ahorita en el 2021, ya la mayoría de las personas están viniendo con una sintomatología. Muchísimas gracias al doctor encargado de este triaje del centro gubernamental en donde lamentablemente los casos de COVID continúan en incremento, más de 500 atenciones diarias hasta 16 pacientes en estado grave. Con este informe regreso a Estudios. Bien, gracias Merari con este reporte y no solo la COVID está haciendo perder muchísimos compatriotas en este momento, sino que también pacientes renales, 25 han muerto en los primeros 30 días de este año. Así lo afirman miembros de la Fundación de Pacientes Renales en el sector norte del país. Nosotros aquí en San Pedro Sula, solo el mes de enero, tenemos 25 muertos de COVID, pacientes renales. Y tenemos, ¿cómo se llama?, en las salas de COVID allá, 20 pacientes de estado críticos aquí en las salas de COVID, que están en el Palacio de las Banderas. En realidad, fíjense que nosotros acabamos de perder el vicepresidente de la Junta ahorita hace una semana y nosotros los comunicamos con las autoridades del catarino y no había culpo, el hombre murió en su casa. Así como ha muerto él en la casa, están muriendo los demás en la casa porque no hay culpo para nosotros, no hay prioridad para los pacientes renales. Como les digo, a ellos no le pareciera que a las autoridades no les interesa la situación de nosotros porque si se mueren 20, aparecen 100 del catarino. Entonces, ¿entiendes? Es una situación bien difícil que estamos viviendo. Bueno, y en otro tema también muy relevante, defensores de los derechos de los migrantes expresan que con lo dispuesto y pues también firmado por el presidente Biden sobre la reunificación de migrantes, es un proceso largo, pero positivo. Este es uno de los temas más importantes y que a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos, porque hay centenas de niños que están en confinamiento y que fueron separados cuando se tiró la política tolerancia cero que fue muy fuerte y respaldada por el presidente John Biden, Donald Trump. Sin embargo, hay demandas internacionales contra los Estados Unidos por los daños que han sufrido los niños en confinamiento y más de 600 niños hondureños que no pueden ser identificadas sus familias, no pueden ser identificados los lugares donde ellos están en los 18 departamentos que tiene Honduras y estos niños no se sabe cuál va a ser el paradero. Él ha dicho que van a revisar de manera inmediata y esto queda abolido y que... Y pongan mucha atención a esta información porque dirigentes del sector transporte anuncian un paro a partir de mañana si las autoridades hoy mismo no les dan una solución a las peticiones que les han hecho durante los últimos meses. Nosotros realmente a taxis a nivel nacional, tenemos 21.778 que pertenecen a nuestra organización. Nosotros, como usted me hizo la pregunta, que ya días vienen, 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 no somos de billetes, no somos manipulados, no somos una asociación que le van a decir salí ahorita y de ahí salí levantando bandera que sos el que realmente representa el transporte. Pero aquí se prueban las fuerzas. Nosotros cuando decimos vamos a paro, vamos a paro, si no hay respuesta contundente, respuesta que venga a beneficiar realmente el transporte, nosotros vamos para adelante, no para atrás. Nosotros exigimos las negociaciones que hicimos del mes de octubre hacia acá, donde realmente el Instituto de Transporte Terrestre se comprometió a qué? A darlos el bono en efectivo, al pago de la matrícula, porque la matrícula la pagamos por usar las vías públicas. Nosotros no hemos usado las vías públicas todo el 2020 durante nueve meses. Venimos pidiendo por la competencia de Leal, porque andan en todos lados, adentro de los moles, andan en todos lados la competencia de Leal. Venimos a pedir porque hay renovaciones, hay cambios de unidades desde el 2015. Entonces, no han salido y ahorita salen con que propongamos otra unidad. ¿Dónde? O sea, esto no es un juego. Ahorita falta menos de un mes y medio para que se dé que realmente un año la pandemia. Bueno, pero en este momento una importante reunión se está llevando a cabo entre los representantes de los transportistas con los miembros del Consejo Nacional del Transporte en representación del gobierno central. ¿Ha habido algún avance? ¿Se están poniendo de acuerdo en este momento? César Aucena y Angelito Maradiaga nos ofrecen el reporte desde el propio lugar. Adelante, buenas tardes. Bien, gracias, licenciado Jorge Zelaya, compañeros y compañeras de Estudios Principales de Impacto BTV. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento se lleva a cabo esta reunión con el Gremio del Transporte. Estamos hablando sector taxi, transporte urbano e interurbano. Hablando del transporte interurbano, nos acompaña en este momento a la sierra porque han sido convocados al licenciado Jorge Zelaya y compañeros para tratar de mediar en esta situación. Recordemos que ya el día de mañana estaría pues determinándose estas acciones. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gracias, gracias Jorge. Jorge, pues sí, nos han convocado en esta tarde para que platiquemos, supuestamente para darle seguimiento a lo que hemos venido hablando desde el año pasado, el 2020. Pero ahorita que venía en el vehículo, escuché, ¿verdad?, que el Instituto siempre ha dicho que está con las puertas abiertas y la verdad es que sí, sería irresponsable decir lo contrario. El problema es que venimos y no tenemos respuesta a todas las peticiones que se han hecho y los compromisos que el gobierno ha hecho con nosotros, no hay respuesta. Entonces, esperamos que hoy, que nos vamos a reunir, no perdamos tiempo, sino que vengamos a tener soluciones a lo que se ha establecido. ¿Cuáles son esas demandas, licenciado? Porque recordemos que se le da a veces soluciones por un mes, dos meses, pero después vuelve la situación. Bueno, la verdad es que no se ha dado solución. Por ejemplo, quedó pendiente desde el año pasado el bono para los operarios que dijeron que a partir o a más tardar el 31 de diciembre sea efectivo, estamos en febrero, no se ha hecho. Está un bono de combustible del 18 que se viene arrastrando. Está lo de las matrículas, espera que tenemos que pagar las matrículas ya y no se resolvió nada. Y lo más importante, que es lo que nos preocupa bastante a la mayoría, es las líneas de alivio, ¿verdad? Porque ya la banca privada, las cooperativas y las financieras están ejecutando empresas, están quitando equipo y se supone que hay dinero. Pero cuando uno llega ya a la ventanilla que resuelve con el banco, no hay ninguna solución. Entonces queremos saber qué se puede hacer. Nosotros hemos estado pidiendo a gritos y por todos los medios una reunión con el señor presidente, pero no hemos tenido respuesta. Entonces no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar en la reunión que tendremos ahorita. Esperamos y confiamos en Dios que tengamos una solución, una respuesta favorable para ambas partes. A nosotros, perdón, no nos conviene que haya un paro, porque eso afecta a todo el país y no queremos eso. Si no ocurre una mediación en este momento, ¿qué va a pasar mañana definitivamente a paro? Pues no sabemos todavía, a lo menos el grupo de nosotros no está pensando en paro, pero hay un grupo que si lo quiere y por inercia estaríamos parándonos, porque no podemos seguir trabajando en la situación en la que estamos. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al dirigente del gremio de transporte interurbano, Alan Sierra. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros, en estudio principal, luego de esta breve pausa comercial. Buenas tardes. Vamos con Pablo Martínez Zelaya, autoridades del sector gastro... gastro económico, o no, gastronómico, ¿no? Gastronómico, manifiestan que las pérdidas del rubro están llegando a un 100%. Entiendo que Pablo está con Kenneth Rivera para conversar sobre esta situación. Buenas tardes, adelante, Pablo. Así es, muchas gracias. Compañeros, son los estudios principales. En este momento me acompaña Kenneth Rivera, quien es presidente de la Asociación Gastronómica. Siendo alguna de ellos, a medida, pues las restricciones que han determinado, las autoridades, pues han venido denunciando que les ha afectado ahora, pues denuncian que les ha afectado un 100%, y sin duda alguna, pues tienen una clara denuncia ante esta situación, pero que sea Kenneth Rivera que nos dé los detalles. Hola, muchas gracias. Sí, nosotros realmente estamos molestos, estamos indignadísimos por la situación que tenemos actualmente, porque mientras tanto los pequeños restaurantes de la Asociación Gastronómica hemos hecho un esfuerzo magnánimo de tener todo tipo de medios de seguridad, de tener protocolos, de estar cumpliendo, de estar recuperando empleos, y nos vienen a recortar la oportunidad de trabajar y de proteger a nuestra gente y a nuestros clientes, mientras que están permitiendo que las concentraciones políticas y las congregaciones religiosas estén funcionando, que esos son los verdaderos focos de contagio, y no los restaurantes. Los restaurantes, más bien estamos contribuyendo a que la gente se proteja, porque cuando alguien está empleado, no tiene necesidad de salir afuera y exponerse, y cuando está adentro del trabajo, está protegido, y como está empleado, no tiene que salir a buscar hacer que otra cosa más que estar en su casa. Así que nosotros estamos protegiendo a la población, estamos siendo parte de la región, somos quienes más hemos empleado gente de manera histórica, de manera formal y permanente, y nos están liquidando, nos están eliminando, mientras que a los verdaderos focos de contagio nos están permitiendo salir adelante. Y ellos no proveen empleos, nosotros sí, y no por un ratito, no por un par de años, los nuestros son permanentes, y nos están eliminando, nos están destruyendo. ¿Cuántos empleos se podrían perder de continuar esta situación que está afectando a la situación gastronómica? Pues acaba de salir publicado un estudio, que ya se perdieron 100.000 empleos en todo el sector turístico. Esto incluye restaurantes, hoteles y otros del mismo sector. Realmente esto es una destrucción del mercado laboral grandísimo, grandísimo, y creemos que es completamente injusto. Es injusto porque los que estamos ayudando a una solución son los que nos están atacando. Ayuden a los que dan empleo, ayuden al sector de salud. No estén creando más problemas permitiendo todos estos focos de contagio. Por favor. Muchísimas gracias, Kenneth Rivera. Ya le escucharon una contundente denuncia. Se está afectando como tal a este sector que está generando empleo, tal como lo asegura él, y se le está permitiendo a los políticos que sigan con su campaña, con su meeting, que si bien es cierto, pues la ley lo protege sin duda alguna, pero el momento tal como lo anuncian ellos no es el correcto para que se esté congregando a tanta gente sin utilizar las diversas medidas. Con esta información, si no tienen alguna otra consulta, yo retorno a los estudios principales. Gracias, Pablo. Y bueno, en este momento establecemos un contacto en vivo hasta el sector de la isla. Se reporta, pues, el deceso de una persona. Isaac Sandoval está ahí para que nos dé detalles de lo acontecido. Adelante, Isaac. Buenas tardes, Etel. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hacemos este nuevo contacto en vivo para darle a conocer sobre esta lamentable noticia, y es que en el mercado de la isla se ha encontrado este vehículo de manera sospechosa, el cual tenía en su interior un cadáver. Ya elementos de la DPI se han hecho presentes al lugar, pues, para realizar las inspecciones correspondientes. El equipo de medicina forense del Ministerio Público ha realizado el respectivo levantamiento cadavérico también. Este caso es bastante sonado a través de las redes sociales, ya que el propietario de este vehículo se encontraba desaparecido desde hace varios días. No se ha confirmado todavía por parte de las autoridades si el cuerpo que estaba al interior del vehículo pertenece a esta persona. El día de hoy se ha dado este dantesco hallazgo. Las autoridades avistaron o fueron avisadas de la presencia del vehículo en este sector donde, pues, ya al realizar las inspecciones correspondientes, al interior del mismo se encontraba un cuerpo sin vida. El conductor de este carro, el propietario, es de nombre Edwin Edgardo Amador Banegas. Edwin Edgardo Amador Banegas, quien se encontraba desaparecido desde hace ya varios días. Había sido reportado por sus parientes. Y el día de hoy, hace pocos minutos, se avisó sobre la presencia de este vehículo en el cual él laboraba como taxista VIP. No se ha comprobado, como le mencionamos por parte de las autoridades, si el cuerpo encontrado en la cajuela de este carro es el de esta persona que se encuentra desaparecida y que es el propietario del mismo. Ya en pocos minutos se estará dando a conocer si el cadáver tenía algún tipo de identificación y se podrá confirmar este extremo. Si es este taxista que se había desaparecido desde hace aproximadamente tres días en la capital. Ahora, le repito el nombre, Edwin Edgardo Amador Banegas. Aquí muchos de sus familiares consternados, pero aún a la espera de que se confirme si pertenece a esta persona el cuerpo encontrado en el baúl de este vehículo en el popular mercado La Isla. Esto es lo que les podemos informar completamente en vivo desde este sector de la capital con imágenes de mi compañero Denis Velázquez. Si ustedes no tienen ninguna consulta, retornamos a los estudios principales. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Isaac, por este reporte. Estaremos pendientes del resultado del análisis forense por parte de las autoridades en nuestra emisión estelar. Mientras tanto, la dirigencia obrera asegura que ya tienen avanzado en más del 60% la propuesta de ajuste al salario mínimo que estarían presentando el próximo 18 de febrero las autoridades gubernamentales. Lo que estamos haciendo ya va bastante avanzada, pero el porcentaje que vamos a pedir no puedo expresarlo porque todavía hace falta consensuarlo entre la comisión que terminaremos este fin de semana, a ver, para ya en la otra semana ya tenerlo ya planteado. ¿Este fin de semana tiene que tenerla lista ya? Tenemos que tenerla lista por lo menos antes del 12 que ya estamos convocados para esto. ¿Este fin de semana podrían terminarla? Posiblemente, puede haber uno, depende de que toda la comisión que estamos aportemos todos los datos necesarios para así ya tener una apertura ya casi terminada. Ahora, ¿esta propuesta en qué porcentaje está avanzada? No el porcentaje que van a pedir, sino que la propuesta de descuento más o menos ya. No, la propuesta ha avanzado ya en un 60%, va. En un 60% ya lo que se está trabajando. Ya el fin de semana nosotros habremos concluido casi la mayor parte, va. ¿Están listos el trato para llevar a avanzar? Sí, tenemos que estar listos porque es un compromiso, sería una irresponsabilidad reunirlos el 12 y no llevar la propuesta, va. Ahora, los otros tienen que llevar también su propuesta, porque para eso suspendimos la negociación, para cada quien llevar una propuesta ya legitimada para ese día. Vamos San Pedro Sula, en este momento con Kenia Chinchilla y Marquitos Villeda, están para conversar con el presidente de la Asociación de Ganaderos en el Norte del País, el ingeniero Héctor Ferrufino. Hay una preocupación, ¿de qué se trata? Adelante Kenia, muy buenas, adelante. Muchas gracias compañeros en Estudios Principales y a todos nuestros televidentes de Impacto BTV Meridiano. En este momento estoy acompañada con Héctor Ferreira, él es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Sula y también de Cale, la Cámara de la Leche, que nos habla de un tema importante, las dificultades que están enfrentando como productores y qué posibles soluciones ustedes están solicitando. Bueno, muy buenas tardes, gracias Kenia por la oportunidad. Aprovecho para enviar un fraternal saludo a toda la población hondureña y felicitarles a ustedes por este exitoso programa que ha ayudado a informar a la población hondureña en general. Bueno, no, nos llamó la atención la noticia que apareció el día domingo en las redes y en todos los medios de comunicación de que decía Proleche de que había una disminución en la producción un 40% debido a ETA y IOTA. Nosotros como responsables y agradecidos con el pueblo hondureño y también con la industria hicimos nuestras investigaciones y nos dimos cuenta que esa producción está en el campo en realidad. Hay muchos productores que desde hace cinco o seis años atrás han dejado de ser proveedores de la industria por distintos motivos y es por eso que hoy tuvimos una reunión con la industria que también quiero agradecer públicamente. La anuencia que tuvieron para poder reunirse con nosotros siempre han sido muy abiertos y hemos llegado a la conclusión que vamos a brindarles el listado de los productores que han sido prácticamente, han emigrado al sector formal, al sector informal, a ver si los retomamos para poder recuperar ese 40%. Pero no solo, o sea, nuestra aclaración era que no solo era por motivos de ETA y IOTA que habían problemáticas sino que también esta gente que había emigrado y que trabajándolos en conjunto podíamos retomarlos para que vuelvan a la industria. O sea que la producción se estaba teniendo en la misma cantidad. Sí, sí, fíjese que el 2019 comparado con 2018 tuvimos un incremento del 10% y el 2020, aún teniendo los problemas de ETA y IOTA tuvimos un crecimiento en 4% comparado con el 2019. O sea que si las condiciones de clima se mantienen en este 2021 comparado con el 2020 y no tenemos estos temas de las tormentas tropicales pudiéramos hablar de un incremento del 10 o 15% en este año. Y es por eso que hicimos un llamado a la industria tanto para transparentar el tema de los temas de calidad exigidos a los productores como también ir al campo a llamar a los productores para que se puedan adherir a la parte formal y así podamos dinamizar la economía del país. Muchas gracias Héctor Ferreira, el presidente del AGAS y Cale quien nos informa acerca de este tema importante. Compañeros, con este informe yo retorno a los estudios principales de Impacto BTV. Bien, muchísimas gracias a Kenia Chinchilla de la zona norte del país con este reporte. Tenemos que hacer una vez más, compañeros, una pausa. Vamos, vamos, vamos. Volvemos en un instante. Con el fin de sacar de circulación bandas dedicadas al narcotráfico y trata de blancas. Esto, en conjunto con la Fiscalía, ha ocurrido en el departamento de Copán. Así es, el día de hoy, Fuerzas Armadas a través de personal de la Policía Militar del Orden Público en coordinación con esta técnica de investigación criminal ATIC desde las 0600 horas se encuentran realizando operaciones de allanamiento en cuatro objetivos ubicados en la ciudad de Santa Rosa, en Copán. Esta operación tiene como propósito dar captura a personas vinculadas supuestamente a ilícito. Esto es producto de un trabajo de varios meses de investigación por parte de equipos especializados de la ATIC y de la Policía Militar. La importancia de estos allanamientos, capitán, sumado a eso, pues la reducción de homicidios en lo que va del año. Sí, recuerde que en el presente año, Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar, en coordinación con otros cuerpos de suerte del Estado, hemos intensificado operativos de seguridad a nivel nacional. Producto de ello se reporta en el mes de enero una disminución de 14 homicidios en relación al mismo periodo de tiempo del año anterior. Y esto es producto de la intensificación de operativos por parte de la Policía Militar a través de patrullajes, retenes, registros, puntos de control, saturaciones, allanamientos, ejecución de orden de captura y también de operativos de alto impacto que hemos realizado en coordinación con el Ministerio Público, también operativos coordinados con las Fuerzas Nacionales Antimaras y Pandillas, entre otras operaciones. Hablando de Antimaras y Pandillas, este vínculo importantísimo que han formado ustedes, pues también ha hecho de que la reducción del ilícito, la extorsión y también los homicidios, pues sea menos. Este espacio informativo, no sin antes, por supuesto, agradecerle a ellos y a ustedes por habernos dejado entrar hasta la intimidad de su hogar. Les acompaño hoy en punto a las 10.50 de nuestra emisión. ¿Qué tal la mediodía? Con Ruth. Ahí está. ¿Qué tal la mediodía? ¿Nosotros descansamos un poquito? No, excelente, muy bien. Vamos. Todo, muchísimas gracias. Bendiciones. Siempre pendientes. Buenas tardes. 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 Gracias.